¡Un monumento! ¿A quién? ¿A mí? A ti. ¡A hielo! Pues mira que me lo deberías. No me lo deberías hacer a mí, Saúl. ¡Ay, qué pesado es! ¿Sabes, profesor? A mí me hubiera gustado conocer a su hija. ¿Quién era la muchacha esa que estaba con ella? No lo sé. Bueno, a su hijo también, ¿no? A los dos. Profesor, ¿usted sabe algo sobre el efecto de las drogas? ¿De qué viene eso? No, nada. Un comentario que escuché ahí en el frenesiel otro día. Bueno, ven acá. A ver, espera. Contéstame una cosa. ¿Y por qué razón dices tú así con ese... que si el monumento te lo voy a hacer a ti? ¿Por qué razón? Tú sabes que el protagonista fue el hielo, ¿no? Él fue el que está, el que logró... ¡Ay, profesor! El monumento me lo tiene que hacer a mí. Yo le dije a la doctora, mira, mira, ve cómo tú me lo sugestionas, que eso es una cosa rápida ahí. No, espérate. Espérate, espérate, espérate un momento. Espérate, espérate, espérate un momento. ¿Tú le dijiste al médico que me sugestionara a Verónica Toledo? Antes que nazca el día, concédeme el intento de desafiar el ángel que hay dentro de tu cuerpo. antes que el nuevo día llora en su nacimiento. Le llamaremos un martes al acontecimiento antes que nazca el día y estallen los relojes el fin de la alegría concedeme el intento antes que nazca el día y vuelen los corrigones de la melancolía concedeme el intento te desafiarán que hay dentro de tu cuerpo antes que nazca el día que nazca el día de tu cuerpo. Ay, profesor, pero qué fácil se le hace caer a usted, profesor. No, 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 no. Insisto, insisto. Bueno, fue un truco. No. Tú le dijiste al médico que me sugestionara Ay, profesor, pero usted no sabe jugar ¿Usted cree que yo puedo tener tanta influencia como para lograr eso? Ay, usted lo logró y ya La pasamos bien, no, no No se preocupe más Verónica Hay cosas con las que no se juega Y yo te vi cuando tú estabas hablando con ella en el lobby del hospital Claro, profesor La estaba saludando Le estaba explicando lo que usted le pasaba para que usted no le diera pena Y diciéndole cuál era la situación Ella puso este tratamiento y dio resultado Ay, dio resultado, ¿qué más quiere? A ver Ay, no, profesor, no, 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 no Vamos, acuéstese, acuéstese Déjame, déjame Acuéstese, profesor, acuéstese, acuéstese Déjame terminar de sentirlo Ande No se preocupe con más nada Así, así Así, mi hombre Mi campeón Mi dueño Y el hombre que yo necesitaba Ay, profesor Lo que ocurrió hoy es lo que yo sabía que se podía esperar de usted Sí, pero hay cosas con las que no se juega Acuérdate de eso Y me hiciste vacilar Me hiciste vacilar Vacilar Vacilar, profesor Vacilar Vacilar Después de lo que pasó hoy Usted no me puede vacilar más nunca ¿Quieres ir a ver televisión conmigo? No, me quedo con el libro Anda, mija ¿Está buena la película? No, mima, no Me gusta más el libro Yo prefiero conversar un poquito contigo Ah, bueno, eso sí ¿Me gustaron los bombones? Sí Me gustaron los bombones Ay, mija Tú sabes que yo le tengo gran aprecio a Alberto Pero Mira, yo estaba tranquila Porque sabía que tú ibas a quedar Bien acompañada Con un buen hombre Pero ¿qué iba a pensar que él iba a ser esa charrana? Bueno, yo debía haber esperado un poco más de tiempo para decirte esto Pero Si él tiene otra mujer No, pero tan mal tú te sientes Mira, deja eso No empieces con eso Yo sé que la gente se muera a cualquier edad Pero déjame con mi matraquilla Yo no quiero que te quedes sola Sí, claro Si por ti fuera Yo me tiraba al cuello del primer hombre que tocara esa puerta O que me mirara en la calle No, tampoco así, mija Pero a Yoel Hace tiempo que tú lo conoces Mira, mami Lo más que puedo prometerte Es que lo voy a pensar Es más adero soy, ¿eh? Nadie mejor que yo Tú te imaginas, mami ¿Qué? Que Alberto y yo Nos reconciliáramos Y que yo le contara Como tú has tratado de enamorarme Con la idea de que me empate con Yoel Carmen, tú serías capaz Sí Sí Sí, sí, bobita No voy a ver la película Sigue Me voy a ver la película Vamos, anda No, no, yo me quedo Sigue para tu bebé ¿No se dice así? Así, mi mitico Como se ve que te gusta, exacto Vamos a verla No, me quedo aquí con alguien Sí César Vallejo Venga, profesor Cierre los ojos ¿Hace falta? Sí Es una sorpresa Cierre los ojos Bueno, ya Venga, párese aquí ¿Dónde? Aquí Ahí Tengo los Ya Ya No se mueve de ahí Los ojos cerrados Cerrados Ábranlo Ya Mire Mire, profesor Lo que le traje Ya no tiene que ir a su casa A preparar las clases Ya las puede preparar aquí Mire, funciona y todo Usted verá ahora Ay, profesor Yo, yo ¿Qué? ¿Qué me vas a decir? Sí, que Sí, es muy bonito y todo Pero me parece que es una pena Tener este aparato aquí Este equipo en este ambiente Desde humedad, calor Nada que lo refresque Profesor Profesor, si yo le traje un ventilador Y todo Mire, enciende ahí Para que usted vea Que hace más fresquito Profesor, yo se lo hice Con muy buena voluntad Para que usted no tenga que ir Hasta allá Hasta su casa A preparar las clases Mire, mire Ya salió ¿Usted va a escribir En Windows o en XP? En Word Apriete F1 Apriete F1 Y verá F1 Usted verá Profesor Usted sabe que yo Compré esta computadora Para Tony Ay, pero Tony Es buenísimo Profesor Usted sabe que él Me da la vida Pero es bruto Bruto No aprendió nada Enter Enter Y ahora viene Mire, profesor Ya Usted sabe que yo Estaba pensando una cosa Profesor Podemos echar la mesita Para acá Usted abre Usted abre la puerta La puerta del carro Y se sienta ahí Y entonces con el ventilador Ahí Y fresco Mire, profesor Mire, ya Ya va a salir Ya va a salir Ay, profesor Mire, qué cosa más linda Profesor Profesor, eso es un atardecer O un amanecer Eso es un... Sí, mi amor Completo ¿Y en el depósito de parabrisas también? Listo también Ay, un momentico, profesor Espérese, 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 espérese Oye, ¿qué vas a hacer? Ay, nada, profesor Quiero probar su carro Mira, muchacha No seas loca Tengo que llegar temprano A ver, déjame ver Ay, profesor Pero qué duro está esto Esto parece un camión Bueno, tampoco hay que exagerarme Ay, no, pruebe Pruebe el mío para que vea Pruebe el mío Comparado con el suyo Es una sedita ¿Por qué no se lo lleva? ¿Eh? Lléveselo Lléveselo para la escuela Lléveselo, Ana No Yo no manejo carro ajeno Ay, profesor, yo me he levantado tan temprano Para esa grosería Bueno, yo me iba despacito Y tú quisiste que me quedara a desayunar Nuestro primer desayuno junto Qué rico Yo me sacrifico por ese placer Y después de La noche de anoche Que noche la de anoche Te gustó, ¿no? Te gustó Yo me siento de maravilla Ay, profesor Qué rico Es un macho, un macho Ay, profesor ¿Qué? Oye, su conferencia Yo esperé en el sí Oye Y me va a quedar, profesor Usted verá Así, mira De maravilla Bueno, pero ahora váyase Que va a llegar tarde Pórtese bien Sí Que no vayan a dejar A dar quejas de usted en la escuela Pórtese bien Sí ¿Quieren que le prepara una meriendita? No Bien, ya Estoy Váyase, váyase Muchos vayas 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 Ya Vayas 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 Verónica, cara Esa puñetera Va a lograr que yo me olvide de Nora Tengo ese presentimiento ¿Lo hacemos aquí? ¿O lo hacemos en la azotea? Búscala, búscala mejor Yo sí no sé el tiempo que hace Que no abro ese escaparate Y que no veo esa cadena ¿Tú le preguntaste a Manuel? ¿A Manuel? ¿Tú no sabes cómo viven esa gente? Hasta el dinero se lo gastan en bebidas ¿Qué tú me estás queriendo decir? Mira, olvídalo Mira, amigo Recuerda que esta tarde Tengo un compromiso con mis alumnos Y no puedo recoger al niño Oye A ver si el ambiente ese En el que andas ahora Te hace pensar mal de la familia Vamos, abuelo Manolito Yo te voy a buscar Manolito A mí me gustaría explicártelo todo ¿Qué? Sí Para que me entienda Para que no me juzgues mal Porque en la vida Pasan cosas que Que para entenderla Hay que tener más edad ¿Sabes? Yo te juro que yo No quiero hacerle daño a nadie Y mucho menos a ti ¿Tú no quieres? ¿No quieres que tu abuelo Se sienta bien? Contéstame Sí, abuelo Sí Yo sé que te Yo sé que te hablan mal de mí Pero creo que Que el cariño que tú me tienes No, no, no No va a permitir que Que tú me rechaces ¿Verdad? Yo siento que tú me has echado a un lado No, no te pongas así No, no, no No te pongas así No, no, no Venga, amigo Venga, amigo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo No, no, no 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 Ya 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 ¿Sabes? Dios, si yo lo único que quiero Es no perder tu cariño Solamente eso Ya A ver Bien Bien Y siempre nos entendemos Y nos queremos, ¿verdad? No pudiste buscar una mujer menos loca Buenos días Bien Empezamos Xiomara Tú Mire, profesor Si la tragedia es clásica La muerte es física Y si la tragedia es contemporánea La muerte es psicológica, ¿no? ¿Y cómo se explica que en Edipo, en Colona Y en otras tragedias clásicas No haya muerte física? Ay, no sé, profesor No sé de dónde yo saqué esa definición De las nubes, mi chiquitica De las nubes, ven Vamos, vamos, vamos Miren, las soluciones de la tragedia Clásica y contemporánea Son muerte física Y muerte psicológica, indistintamente Carlos Sí La comedia La comedia es un género Creador De personajes tipos Uno de los personajes sufre un vicio O sea, una aberración O una compulsión Y su curva de transformación sirve Para que evolucione ese mal De ahí que la comedia sea un género edificante ¿Me parece? Sí Me parece Bien Vamos con el melodrama Gabriela, por favor, ponte de pie Prefiero la tragicomedia ¿Y por qué pones esa cara? ¿Acaso tienes miedo? Sí ¿A qué? Al ridículo Al ridículo Bien, vamos a seguir Porque ese no es el tema de la clase Quiero Aclararles algo El rechazo de ustedes al melodrama Me parece una actitud muy poco profesional Y lo he dicho un millón de veces Creo que lo que hay que rechazar Es la aberración que se ha cometido con él Desde la dama de las camellias Hasta acá Y me parece que el género Es tan válido como cualquier otro Por tanto Los voy a preguntar ¿Alguien de ustedes ha rechazado ¿Mujeres al bordo Un ataque de nervios? No ¿Verdad, eh? Bueno Tenemos que terminar ¿Ya? Gabriela Profesor Por hoy te libero Pero tú y yo tenemos una conversación pendiente De otro tipo En privado Vamos a agarrar el toro por los cuernos de una vez ¿Bien? No, bravo Los partos entonces no se ponen pa' los cintos ¿Tuviste al tipo ese, chico? Bueno, pues yo para eso Quizá habrá creído muy ¿Para qué coger lucha en definitiva, sí? Mañana, a más tardar pasado mañana Va a tener que venir a comer de mi mano otra vez Voy Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Voy, voy Ya voy Echa a la familia Tú te asomaste, ¿verdad? Sí, sí, claro Si estaba pintando me he ido desnudo ¿Tuviste problema con alguien? No, 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 ¿por qué? Mira Está pintando la casa No Por unos hombres ahí que... Dime una cosa, Manuel Oye, es verdad lo que dice papá Tienes que tapizar estos muebles Por eso no te preocupes, Susana Carla y yo estamos en planes de ahorro Mira Mira todo lo que estamos haciendo Ahí está ¡Mírala! ¡Mírala! Cuando yo te digo que... ¡Ay, muchacha! ¿Por qué tú crees que yo estoy loco por mi mujer, eh? Mmm, qué linda, tata, qué linda, qué linda ¿De verdad? Me encanta ¿Te gusta, Susi? Muy bien, de verdad ¿Qué cambio? Nada Carla y yo estamos entrando en una etapa nueva de nuestra vida ¿Tú verás la red lo que le voy a meter a esta casa? ¿Tú verás? Manolito, ¿tú no me vas a venir a dar un besito? Me alegro No, no, si lo voy a arreglar todo Todo, todo, todo Dentro de dos meses no nos vas ni a conocer ¿No le da, tata? Sí Dime una cosa, Manuel Papá te habló de una cadena de mamá que está perdida Sí Sí, él me preguntó Pero yo no tengo nada que ver con eso, Susana Eh, Manolito Vamos a hacer un poquito de refresco Yo creo que me queda un sobrecito por ahí Bueno, Susi ¿Qué pasa, Manuel? A mí nada ¿Seguro? Oye, a mí no me pasa nada, te lo juro ¡Ey, Julio! ¡Ah! ¡Vamos! Ay, me voy a quedar aquí abajo ¿Pero tú no vas a subir a saludar? No, 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 después Bueno, está bien, pero cuídate el uniforme Que si lo ensucian lo vas a lavar tú solo Cuida las cosas ¿Puedo jugar bien? Dale, ven Dale, ven Dale, vivo, ya, está bien Ya ¡Voy, voy! ¡Ay! ¡Dale, Rubio, Matea! Manolito Te estoy mirando ¡Dale, Rubio! ¡Suelta el palo ese! ¡Daniel! Oye, no se vayan para el mar ¡Daniel! ¡Daniel! Olvídese de eso, Silvia Olvídese de eso Fue una torpeza mía Venir aquí a hacerle semejante pregunta Yo lo único que quería Era que a Carmen me dijera No, está en tal lugar La vi aquí Pero Susana, mija Silvia Discúlpeme Pero por favor no le vaya a decir nada a Carmen Que quede entre nosotras dos No, claro, claro Mire, Silvia Déjame que le cuente El problema es que Manolo Y la mujer Han estado muy regados últimamente Se le han pasado de fiesta en fiesta De borrachera en borrachera No me digas Sí Afortunadamente parece Que todo eso va a cambiar Ay, menos mal Pero ahora con la pérdida de esta cadena Papá me ha insinuado que pudo haber sido Manolo ¿Tú crees? Ay, yo no sé Yo he llegado hasta a pensar Que esa pelúa ¡Manolito! Te estoy mirando Porque papá nunca ha desconfiado de nosotros Nunca Bueno La verdad es que yo tampoco sé Si esa mujer ha entrado ahí a la casa Pero Claro, mi hija Claro ¿Usted me entiende, Silvia? Sí Pero yo quiero que usted sepa Que nadie Nadie duda de la honradez de Carmen Yo solamente quería saber Si ella sabía Dónde estaba la dichosa cadena Mira, mi hija Yo siempre Siempre Le he oído decir a Carmen Mi hija Que como en ese escaparate Tu difunta madre guardaba sus cosas Ella nunca lo abría ¿Entiendes? Sí Sí, Silvia Sí, Silvia Es cierto Perdóname, Silvia Yo sé que he sido torpe Pero por favor No le diga nada a Carmen Yo solamente lo estoy haciendo por mi hermano No, yo no le voy a decir nada Preocúpate Pero yo tampoco quisiera que mi hija quedara en entrevisto Porque todo lo que está pasando Y ahora esto Sigue afectada Vaya haciéndole conciencia de que se olvide de mi padre Susana No, Silvia Si la que más lo siente soy yo Desde que se murió mi abuela Carmen Ha sido Carmen ha tenido tantos gestos conmigo que Pero qué se va a hacer Parece que su Alberto está entretenido en otra cosa Ya tú sabes No, hombre, Silvia No, hombre, que todos son una porquería Está nada más que lo diga de mi propio padre Pero qué voy a hacer Si todos son iguales Profesor Profesor, la puerta ¿Está nervioso? ¿Nervioso? No No, claro, porque usted está acostumbrado La que está nerviosa soy yo Aguanta, mi Sí, yo no tengo miedo escénico Pero oiga, me tengo un salto en el estómago Parece que son tantos preparativos Yo he invitado a una cantidad de gente Profesor, que yo pienso que a lo mejor ni caben Ah, usted se ríe ¿Usted se ríe? Pues mire, que yo aspiro que eso esté tan lleno como un sábado por la noche ¿Tú crees? Claro que sí, profesor Claro que sí Ay, profesor Profesor, usted tiene una sangre fría ¿Cómo es que usted hace? ¿Eh? ¿Usted se aprende las cosas de memoria? No, aprenderse las cosas no es la palabra ¿No? Ay, profesor, yo no me puedo aprender nada de memoria Cuando yo iba a la escuela ¿Usted sabe lo que yo hacía? Yo hacía chivo ¿Usted no, profesor? ¿Eh? ¿Usted no hacía chivo? Contésteme, profesor Profesor, profesor, contésteme Crónica, me vas a volver a poner nervioso, chico Nervioso, nervioso Yo creo que usted no se va a poner nervioso más nunca Usted gastó todo el nerviosismo que iba a tener en la vida ¿Sí? ¿Y cuándo? ¿Cuándo? ¿Eh? ¿Cuándo? Antes de lo de Yelito ¡Ja, ja, ja! 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 Suertecito, ¿no? Suertecito Yo hubiera querido hacerle una película ¿En la cama? No En el baño cuando se estaba... Cuando se estaba muriendo Yelito Tú eres loca Tú eres loca No me recuerdes eso No me recuerdes eso A ver acá A ver acá Ay, profesor Cuando usted me abraza así Yo me siento... ¿Qué quiere? Un beso Un bacho Sí, un bacho Un bacho Un bacho Un bacho Profesor Hoy nos vamos a emborrachar Sí ¡Ay, qué rico! ¿Qué pasa, Tony? A cinco minutos Y ni un asma ¡Ay, profesor! Antes que nazca el día Concédeme el intento De desafiar el ángel Que hay dentro De tu cuerpo Antes que el nuevo día Llore su nacimiento Te llamaremos martes Al acontecimiento Antes que nazca el día Y estallen los relojes El fin de la alegría Concedeme el intento Antes que nazca el día Y vuelen los corriones De la melancolía Concedeme el intento Te desafiar el ángel Que hay dentro De tu cuerpo Antes que nazca el día De la melancolía ¡Ahh! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.